Tu corazón se lastimó y en tu mirada se nota la tristeza Se notan las heridas y te dolió tu corazón Baby, si quieres llorar, si quieres llorar Llora tranquila que aquí estaré consolándote Si te sientes cansada puedes reposar en mis brazos Yo te cuidaré y con una caricia Calmaré ese dolor que hay en ti Que te hace llorar Tu alma se congeló por falta de calor Desverdadero amor Lo noto cuando me hablas Lo noto cuando me hablas Baby Si quieres llorar, si quieres llorar Llora tranquila que aquí estaré consolándote Si te sientes cansada puedes reposar en mis brazos Yo te cuidaré y con una caricia Calmaré ese dolor que hay en ti Que te hace llorar Baby Si quieres llorar, si quieres llorar Si quieres llorar, si quieres llorar Llora tranquila que aquí estaré consolándote Si te sientes cansada puedes reposar en mis brazos Yo te cuidaré y con una caricia Calmaré ese dolor que hay en ti Que te hace llorar Que te hace llorar Se lastimó Llora tranquila que aquí estaré Tu corazón Con mi amor te protegeré Se lastimó Llora tranquila que aquí estaré Con mi amor te protegeré Con mi amor te protegeré